¿Qué es lo que se ha señalado el presidente y el vicepresidente? ¿Qué es lo que se ha señalado el presidente y el vicepresidente? En el sentido de que se han sucedido varios gobiernos insulares y a lo largo de todo ello yo creo que ha sido precisamente la transparencia en el proceso y la difusión de las ideas y del ideario del plan lo que ha ido dando también una línea de continuidad que nos ha permitido llegar a este momento. Ahora vale la pena enfatizar esta idea de transparencia porque lo habitual nosotros redactamos el equipo aquí presente con Gema Peribáñez y yo mismo pero que somos cabeza de un equipo de casi 50 personas que ha trabajado a lo largo de diversas fases en el documento del plan insular y plan turístico por resumir los nombres estamos acostumbrados a que la fase en la que estamos ahora sea más bien una fase interna técnica es decir, en la cual el equipo técnico representado por nosotros y el equipo técnico del propio Cabildo van puliendo las normas van puliendo la cartografía que expresa los documentos de planeamiento para evitar errores materiales, evitar errores interpretativos ajustar y ajustar la fidelidad a la ley de todas las determinaciones del documento, etc. Sería un momento, si me permiten la expresión, como de cocina como de estar entre los pucheros del trabajo técnico sin embargo el Cabildo, el gobierno del Cabildo ha tenido, ha tomado la decisión de abrir la cocina como se hace ahora en muchos de los restaurantes de Nueva Cocina de transparente a la opinión pública representada por ustedes y a los grupos y decir, así estamos y así lo estamos haciendo y vean el plan no acabado, no pulido, no sin erratas no representando lo que los técnicos consideran su expresión y su corrección acabada sino en el proceso mismo de hacerse para que tengan ustedes la percepción de que todavía lo que digan puede servir, puede contar puede verse reflejado en el documento que dentro de una semana se apruebe inicialmente de la misma manera que cuando trabajamos con los ayuntamientos en las fases anteriores de alguna forma en las sucesivas ediciones del documento siempre les llamábamos a decir, comprueben que lo que hemos dicho en la reunión del lunes está reflejado en los planos del viernes, pero ahora ya con más importancia porque estamos acercándonos al momento en que se le da ya una aprobación inicial y en ese sentido, este procedimiento que no es habitual que para nosotros los técnicos es un poco, nos da un cierto pudor porque es de pronto enseñar un documento no perfecto no perfecto técnicamente, desde luego estamos haciendo tantas enmiendas como las que vamos a recibir nosotros mismos al documento, los técnicos del Cabildo aquí presentes sin embargo, yo creo que transmite muy bien ese sentimiento de que un plan de esta naturaleza, como han dicho vicepresidente y presidente debe ser principalmente querido por la isla si algo precisa este plan es que participe de un espíritu que arrancó hace décadas de apostar por un desarrollo que haga compatible el mantenimiento del medio ambiente, la calidad y vida de los habitantes y ahora diríamos la apuesta por los nuevos temas que todavía en el 91 no estaban presentes y que ahora son muy importantes como los temas de sostenibilidad energética los temas de sostenibilidad alimentaria la agricultura, el sector primario los temas de diversificación económica con el tema de la crisis que cobran ahora un protagonismo radicalmente importante se dice que la participación pública no es participación pública cuando solo es información que la verdadera participación pública es la participación en la decisión la co-decisión y este salto es el que vamos a intentar que en el proceso pueda hacerse que luego la participación pública dure bastantes meses y sea impactante no hay habitante de la isla que no conozca las ideas esenciales del documento y pueda manifestarse pero lo más importante es esta fase previa en la cual ayuntamientos y la corporación del Cabildo lo conocen en una fase y ustedes mismos lo van a tener en una fase ya le digo, de ratas pedimos que no señalen por favor que han detectado en la página 3 de la memoria una rata ortográfica les estamos dando es como si ustedes vieran el borrador dirección del periódico o de la cadena de pronto difundiera un borrador de un artículo que ustedes están preparando para que se viera por dónde va a ir la línea esencial y la respuesta no fuera pues me parece bien o me parece mal el argumento sino hay una rata ortográfica en el folio 2 esas las depuraremos seguro no se preocupen pero lo importante es que aun cuando los técnicos estuviéramos convencidos desde que hemos hecho el mejor documento del mundo puede que estuviéramos muy divorciados de la realidad de la gente de la realidad de la isla y entonces esto este contraste previo nos parece muy interesante y muy importante y tengo que decir que es la primera vez y llevo ya casi 25 años en urbanismo que se hace así en esta fase y hasta cierto punto nos ha pillado un poco por sorpresa porque nosotros estábamos ahora mismo preparando un documento redondo y para entregar con lazo y acabado al cabildo a finales de este mes segundo punto importante muy importante es que como saben ustedes coincidió la aprobación del avance con un primer cambio en la jefatura y en el gobierno del cabildo el avance mantuvo la hoja de ruta y no sufrió cambios esenciales en este tránsito político porque reflejaba intentaba reflejar valores comunes el resultado de eso fue una satisfacción para el equipo técnico de verdad créanlo es una gran satisfacción cuando un plan se aprueba como le pasó al avance por unanimidad porque pensamos que hemos logrado descubrir no el plan técnicamente perfecto ese no existe sino el plan útil para una sociedad una comunidad y no siempre lo percibimos así no siempre es posible ni fácil llegarlo y lo que tenía esta adhesión unánime era que visualizaba que habíamos acertado en el objetivo de expresar lo que Lanzarote quería por eso hemos intentado no desviarnos de este hecho importante singular también para nosotros muy poco frecuente sabemos que en Lanzarote no había ocurrido nunca prácticamente una circunstancia de este tipo pero no ocurre ni en península es muy raro que los planes se aprueben por unanimidad hoy en día pues porque prima inevitablemente la discrepancia y la visibilidad de la discrepancia política incluso la reserva de discrepancia el documento de aprobación inicial podemos decir que es aburridamente fiel al avance es no me lo reflejen así si hacen el favor ponganlo en positivo es en ese punto fiel rigurosamente fiel al documento del avance en cuanto al modelo territorial de tal manera que si hay discrepancias no tengan que ser a la mayor sino que puedan ser no me expresaron ustedes bien la normativa para poner en valor los suelos rurales entendemos que aquí hay un matiz que no compartimos en relación con los suelos para energías limpias o lo que fuera otra cuestión importante en ese sentido es ese hecho de mantener preservar el modelo territorial del avance otro tema importante se refiere ya al modelo en sí mismo y casi para eso voy a recurrir a unas diapositivas pero les voy a dar los enunciados esenciales este plan profundiza y continúa una idea que empezó en el 91 que es no sacrificar la calidad ambiental y la calidad de vida insular por la gallina de los huevos de oro de un crecimiento turístico masivo e inmediato esto fue así han cambiado las circunstancias desde el 91 hasta hoy en día en muchos aspectos he señalado temas tan básicos como que en el 91 la palabra cambio climático no existía la sostenibilidad estaba empezando la idea de que algún día tuviéramos que tener edificios energéticamente autosuficientes como va a ser obligatorio en el 2020 ni se planteaba ni estaba en la agenda ni era imaginable es decir hay muchos temas que han cambiado y afortunadamente no han ido en contra del espíritu que entonces se abrió sino han ido en profundizar yo diría que una de las aportaciones que tiene el planeamiento de esa época y Canarias fue pionera con sus planes insulares el de Lanzarote particularmente es que mucho de lo que entonces fue innovador ha terminado siendo patrimonio de la cultura común y en ese sentido Canarias ha hecho mucho a España en cuanto a la formación de una cultura de ordenación del territorio cuando se estaban haciendo planes insulares en Canarias tenemos que decir que en la península en general ni se planteaba remotamente el hacer planes territoriales ni planes comarcales han sido los archipiélagos particularmente Canarias primero los que han abierto ese tema y además Lanzarote quien primero lanzó el debate de que el crecimiento no puede ser a cualquier costa que tiene que ser fundamentalmente cualitativo por tanto el que ahora planteemos nuevos cambios y nueva restricción no es una vuelta de tuerca cuanto adaptar a las circunstancias actuales esa situación esto me permite una aclaración previa importante ha salido en algún momento reflejado en prensa con motivo de mi presentación en el Congreso de Derecho Urbanístico en esta misma sala la semana pasada que le íbamos a dar la vuelta a la filosofía del plan del 91 además en el fondo quizá lo dije parecidas palabras me refería a un tema concreto que tiene que ver con los nuevos temas de agenda en el 91 aparecía como el mayor riesgo de impacto ambiental sobre la isla la multiplicación de plazas hoteleras y como transaccional para abordar el inmenso problema de las enormes previsiones de plazas previas y las que salieron del plan una parte de esas plazas se reconvirtieron a residencial ahora mismo sabemos que el residencial mezclado con el turismo está superado el propio gobierno canario va a legislar y está ya y ha registrado ya en la línea de no mezclar lo residencial primera vivienda con lo turístico porque son tejidos y necesidades sociales totalmente distintas no es lo mismo las necesidades de una población que necesita guarderías colegios servicios de primera necesidad de una población flotante turística no tiene nada que ver y por eso no es inocuo que se transformen las zonas turísticas en zonas residenciales de primera vivienda sin dotarse de las condiciones que lo harían adecuadas es decir no a la transformación espontánea y imprevista de las zonas turísticas en primera vivienda no a la mezcla de zonas turísticas y zonas de primera vivienda aprovechemos la circunstancia de que además en Lanzarote ambos terrenos son nítidamente todavía bastante separados en ese sentido planteábamos que ahora lo que vamos a propiciar desde el plan territorial turístico es la prioridad a los hoteles la prioridad a los hoteles y a los hoteles de alta calidad y a los hoteles no sólo de costa vinculados a sol y playa sino también a los hoteles rurales a los hoteles vinculados al turismo de gastronómico es decir a un nuevo tipo de hotel de más calidad más pequeño más difundido por el interior de la isla también no sólo en las áreas costeras y por supuesto la preservación de las grandes zonas de siempre Playa Blanca Puerto del Carmen Teguise etcétera en ese sentido cuando expresaba ese cambio del 91 ahora me refería a la apuesta por el hotelero y el hostelero como alternativa al turismo residencial aunque no dijéramos nada el turismo residencial durante una temporada larga está en crisis y va a seguir en una situación de parálisis sin embargo a la isla le interesa que se reactive un turismo hostelero primero con los hoteles existentes y luego eventualmente con nuevas incorporaciones porque mantiene y genera un empleo de calidad estable a lo largo de una temporada larga como saben por las propias normativas y no el pelotazo de la licencia urbanística vinculada a la construcción en unos inmuebles de una ocupación bajísima a lo largo del año que en muchos casos engrosan la oferta irregular que como saben ustedes es una oferta que consume servicios en España pero no paga impuestos ni en Lanzarote ni en Canarias ni en España y esto es un escándalo es decir la oferta turística residencial irregular es principalmente condenable porque consumiendo como el que más los servicios de todos no contribuye como debiera como actividad económica que es a los gastos comunes a través de la fiscalidad y dicho esto les voy a poner unas cuantas imágenes voy a ir pasando recuerdan que estas son las imágenes del avance de lo que intentábamos aunar en este plan un plan territorial contemporáneo no puede ser solo un plan físico tiene que atacar temas los temas económicos cuando planteábamos al comienzo hacía tiempo lo de diversificar la economía de la isla bueno ahora no hace falta explicar mucho si dependiéramos solo aquellas comunidades aquellas sociedades que dependían del inmobiliario están ahora infinitamente peor que las economías que tenían una base un poco más diversa afortunadamente Lanzarote no solo depende algo ha dependido del inmobiliario turístico sino también del hotelero y del hostelero no solamente ha tenido un turismo y tiene un turismo de sol y playa sino también tiene un turismo culto que se ha beneficiado de los valores y busca los valores paisajísticos los acontecimientos incluso la huella de Manrique es decir Lanzarote es una marca internacional se ha defendido en ese contexto internacional y nos parece que ahora lo que tenemos que defender no es lo que tiene igual Lanzarote que los desarrollos de viviendas adosadas en la costa de Barruecos este turismo residencial de villas sino fundamentalmente la calidad y la excelencia en el turismo en la hostelería vinculada principalmente a los valores irrepetibles de Lanzarote que ya dije el primer día que acerricé en la isla que son principalmente los valores de la identidad paisajística y de la identidad digamos histórica de la propia isla en la cual Timonfaya o Manrique son episodios episodios muy muy importantes que le dan a Lanzarote presencia y marca internacional me atrevería a decir el presidente de Canarias dijo hace poco que Canarias tiene marca además de España hay otras regiones que no a lo mejor Alicante no existe sin España pero Canarias tiene marca yo diría Lanzarote tiene marca además de Canarias tiene marca internacional es reconocida en este tipo de encuestas que se hacen a turistas potenciales a nivel mundial ese digamos es un punto importante y teníamos que incorporar además temas que no se podían ni prever en el 91 el tema de las energías limpias por ejemplo prevenir lugares para su producción la isla ahora mismo en los estándares del 2012 no es sostenible no es sostenible porque importa la mayor parte de sus alimentos no procesa y recicla la mayor parte de sus residuos y además de eso consume energía importa el 100% de su energía en forma de fuel o en forma de energía eléctrica de Fuerteventura el plan avanza en la línea no es una varita mágica pero da las previsiones para que se alcance se invierta esta situación en la línea de la autosuficiencia energética y luego aunque la industria insular tanto agroalimentaria como de transformación es muy pequeña el plan tiene que apostar por ello no puede apostar solo todos los huevos en la canasta del turismo y si se constipa el turismo por una crisis en el norte de África si de pronto vivimos un 11S entonces no hay nada la isla no tiene supervivencia ni futuro es de sentido común el por lo menos desde el plan dar las bases de ello cuando digo por lo menos desde el plan es porque el plan prevé las acciones infraestructurales y las reservas de suelo pero si no hay emprendedores que hagan viable y real ese turismo rural que estamos abriendo como posibilidad o esos ámbitos de tecnología que estamos creando como suelo sin emprendedores las acciones del plan obviamente se quedarán en papel también les digo que si no hay previsiones en el plan de estas cuestiones los emprendedores se quedarán con las ganas es decir se necesita iniciativa de la sociedad y previsión desde la administración y ayuda desde la administración la primera ayuda y la primera previsión es el plan si el plan no lo prevé el plan puede ser la gran losa de Lanzarote lo que el plan no prevea ahora bien el plan no es la varita mágica eso es importante que lo transmitan a los digamos a sus lectores porque el plan abre la posibilidad si no lo prevé la cierra la puerta pero que la puerta está abierta no significa que tengamos que pasar por ella depende de nosotros el que se haga o no por tanto todas estas cuestiones que son esenciales este es el documento del plan del avance y los elementos esenciales se los he señalado anterior el más importante de todos es que precisamente para proteger la mayor parte de la isla y dar incluso un adelanto un avance respecto al 91 también en protección ambiental se planteó cómo hacer esto y al mismo tiempo mejorar la calidad de vida de los habitantes de la isla que son al fin de cuentas a quien nos debemos desde un plan un plan es la expresión de sus necesidades principalmente planteando la necesidad de dotar de infraestructuras y usos del suelo complementarios en el sentido de actividad no estoy hablando de los usos complementarios turísticos sino de actividades económicas a la vivienda en el complejo de habitación digamos donde vive la mayor parte de la población entre Teguise y Puerto del Carmen Arrecife el núcleo esencial de Arrecife y proteger de la expansión incontrolada de crecimiento residencial disperso de primera vivienda los municipios del interior de tal manera que puedan seguir con su vocación rural su vocación de centros de servicios menores comarcales y ahora además les abrimos la posibilidad del turismo rural como manera también de compensar su aportación importantísima a la sostenibilidad de la isla en clave de equilibrio territorial de mantenimiento del paisaje etc. Esta idea esencial la hemos mantenido en el documento luego les enseñaré otro gráfico pero este es el documento del avance perdón de la aprobación inicial borrador si ustedes abren el disquete y lo comparan con lo que tenían anteriormente verán que las decisiones esenciales se mantienen tal cual es decir la gran discusión que tuvimos en el avance respecto a la circunvalación metropolitana de tal manera que recogimos la propuesta viaria que habían consensuado la totalidad de los ayuntamientos con el propio Cabildo y con el gobierno canario con pequeños cambios para mejorar su organización la transformación de la actual circunvalación de Arrecife en una especie de rambla medular número 2 un bulevar urbano que en lugar de dividir uniera trozos de la isla el planteamiento de espacios para universidad parques tecnológicos parques científicos etcétera todo ello en el entorno de Arrecife convertir en idea del plan la transformación clara de una parte de Costa Teguise como ya está ocurriendo en primera vivienda pero haciéndose bien es decir con sus colegios con sus guarderías con sus centros de salud etcétera donde serán los lugares donde se instalarán los parques fotovoltaicos los parques de energía eólica etcétera etcétera la isla tiene ya perfectamente acreditados identificados por supuesto los espacios naturales protegidos a eso añadimos desde el plan insular los paisajes y elementos paisajísticos de interés las áreas de interés ambiental etcétera no les voy a aburrir descuiden detallando cada una de ellas pero este cuadro de superficies muestra que incluso en la aprobación inicial hemos ido un poco más adelante también no solo lo digo porque habitualmente desde mi experiencia de planeamiento uno lanza en los avances las grandes ideas ideales y luego todo es un poco perder plumas en el camino es la verdad les digo sinceramente que siempre que estoy mucho más feliz de mis avances que luego de los documentos una vez se acaban porque la la realidad los va erosionando aquí por suerte todavía estamos en línea decrescendo y no estamos en una línea de ir dejando intenciones sino de ir ganando por tanto la prueba del 9 de que el modelo territorial se mantiene no solo es este cuadro sino es la comparación de las determinaciones de uno y otro y eso yo se lo digo créanme pero lo bueno es que como Santo Tomás ustedes pueden abrir el disquete y meter el dedo en la llaga y comprobar si lo que les digo es real y corresponde exactamente a la verdad o no obviamente en los términos generales si ha habido una variante en un municipio etcétera que estaba o no estaba pero en general incluso en viario me atrevo a decir que está al 100% que está al 100% de las determinaciones que teníamos entonces otro aspecto importante no voy a insistir ahora mismo más en el tema de de la tema turístico perdón en el tema rústico ha sido un tema que le hemos dado una importancia enorme en el proceso de avance de aprobación inicial las conversaciones con representantes no sólo al final del propio responsable de agricultura del cabildo sino asociaciones de todo nivel y condición de agricultores y ganaderos porque queríamos que este plan fuera la plataforma del relanzamiento de una agricultura y una ganadería rentable en la isla decir que se busca la diversificación económica y plantear una agricultura decorativa es una falacia es una falsedad a la opinión pública o la agricultura es rentable o no va a haber agricultura en la isla o la ganadería es viable o no va a haberla por mucho que digan los papeles del plan incluso dando los medios es difícil bastante difícil hemos trabajado para remover todos los obstáculos y ahora precisamente esperamos que agricultores y el propio cabildo repasando las tablas de compatibilidad de usos las condiciones que se plantean para regadío para estabilación para construcciones auxiliares de apoyo desde queserías a agro industria alimentaria se puedan comprobar que todas esas demandas que han planteado son reales es decir hemos superado el debate de los casetas de aperos por fin espero para entrar de verdad en un debate serio sobre una agricultura una agricultura económicamente viable y profesional en la isla sin quitar la posibilidad de que pueda seguir existiendo además una agricultura de fin de semana de ocio etcétera es otra cosa distinta pero entender la agricultura como parte del sector económico aquí ven que hay en el entorno de Arrecife al lado del aeropuerto y debajo de San Bartolomé unas enormes áreas como DIN donde planteamos la preferente localización de parques fotovoltaicos y donde se pueden combinar con esas agriculturas más industrializadas también son ámbitos donde habría superficie como ven suficiente como para prácticamente si se llegaran a utilizar en su totalidad triplicar las previsiones del plan energético en cuanto a abastecimiento de energías renovables de la isla y dicho esto no voy a tener el tema de paisaje ni de asentamientos voy a centrarme en el modelo turístico en dos imágenes simplemente la primera la sucesiva reducción de la superficie dedicada al uso turístico como ven el gran salto se produjo en el 91 como todos ustedes saben muy bien donde se reduce a la mitad la superficie turística y aún más incluso las plazas merced a la descalificación de los suelos que por diversos imperativos legales han venido decayendo en tiempos pasados más la separación clara de una parte de suelos inicialmente considerados turísticos pero que nosotros consideramos que tienen vocación de ser primera vivienda estamos pensando en toda la zona norte de Costa Teguise que es expansión natural de Arrecife no tiene sentido que Arrecife crezca y crezca teniendo esa posibilidad de un suelo con infraestructuras al lado de casa donde los habitantes futuros se puedan beneficiar de la infraestructura inmediata de la propia capital etcétera etcétera se produce una reducción a unas 2.000 hectáreas es decir hay una cierta reducción también en superficie ocupada no es que pretendiéramos es profeso reducir la superficie ocupada pero teníamos claro ya se veía en el avance que no se iba a incrementar la superficie de suelo con clarificación turística pero incluso se ha podido reducir con este con este criterio que estoy diciendo no es que hayan desaparecido esos suelos sino que en algunos casos cuando tenían esa condición de primera vivienda ya se han dejado claros que no son suelos que estarán sometidos al régimen turístico y igualmente los suelos turísticos no podrán tener primera vivienda vamos a excluirlo la ley además afortunadamente luego Rafael lo va a comentar la ley canaria lo apuntala y lo deja clarísimo no mezclar usos turísticos con usos residenciales bueno aquí aparece la reconsideración de los clasificación de algunos suelos por valores ambientales pero son los menos es decir no queremos en ese punto plantear un triunfalismo afortunadamente ya en el 91 se habían salvado muchísimos suelos se ha podido dar una vuelta de tuerca ya más precisa en algún caso concreto hay unos cuantos suelos que están desclasificados por imperativo legal pero también ahora cuando veremos el cuadro alguno de ellos todavía está entre comillas pendiente de decisión administrativa fundamentalmente porque el gobierno canario está reeditando el plan supletorio de de Yaisa es decir el nuevo plan general de Yaisa tiene el nombre técnico de plan supletorio que tiene que adoptar algunas decisiones en relación con algunos de estos planes por ejemplo el de Palablanca aquí ven un cuadro que obviamente no va a formar parte de la memoria como tal esto es para que ustedes lo tengan del plan porque en una memoria no se puede hacer referencia a documentos que no se aprobaron nunca pero si permite ver dos cosas al golpe de vista muy rápidas la primera que es real absolutamente tirando por la banda más prudente el techo del plan en este caso turístico que es la llave a su vez de la cuantificación del plan insular reduce un 30% el techo de plazas estrictamente turísticas previsto en el plan del 91 un 30% luego les explico la diferencia entre este número y este pero si comparamos este que es más grande y este 30% menos eso teniendo en cuenta además que este plan apuesta precisamente por las plazas turísticas puras y dentro del turístico por el hotelero es decir por los motivos que ya he señalado antes por eso el abismo es entre ya las plazas residenciales vinculadas a áreas turísticas previstas ahora y existentes ya es enorme claro estas plazas residenciales existentes serían villas y también conforme a la ley canaria se podrán asociar y deberán tener explotación turística para no convertirse en oferta regular pero si hubiéramos podido si no hubiéramos tenido condicionantes de planeamiento heredado esto lo hubiéramos todavía reducido más aunque hubiera crecido un poco esto no importa tampoco teníamos una meta de reducir por reducir pero hubiéramos todavía reducido más esto porque nuestro modelo realmente es que la oferta sea toda ella regular transparente reglada pagando impuestos y con una tipología de más valor añadido que es principalmente la hotelera al final nuestro modelo turístico tiene como eje principal el hotelero como eje complementario muy subsidiario a distancia de este las villas turísticas como parte de oferta regular y como elemento a extinguir los apartamentos los apartamentos diríamos que se harán los que están previstos en el planeamiento este plan no es revisionista en ese sentido de derechos adquiridos pero no se plantea ni un solo apartamento más a partir de las previsiones del plan por muchos motivos el turismo de menos nivel adquisitivo de menos valor añadido de más complicada transformación en primera vivienda en definitiva no queremos que se vuelvan a cometer los errores del pasado en relación con este segmento y luego ya por acabarles de explicar la diferencia entre esto y esto se debe a que a día de hoy está en redacción como les ha dicho el presidente por parte del gobierno canario el plan subsidiario de Yaisa perdón supletorio de Yaisa que digamos en este eso lo explicará mejor Rafael en términos jurídicos pero en síntesis digamos que el ayuntamiento se subroga en las competencias planificadoras en el gobierno lo puede hacer en base legal y este documento sin duda todavía no publicado todavía no aprobado tiene que dar solución a dos elementos polémicos que en tanto no tengan un posicionamiento desde el gobierno canario nosotros nosotros no podemos recoger en concreto la incorporación o no de las áreas construidas del plan de Playa Blanca ahora mismo inexistente jurídicamente hablando a el planeamiento municipal y también la alternativa que puedan dar por ejemplo para el plan de Montaña Roja esa consideración de que se llegara a un consenso en estos planes incrementaría un poco es la diferencia entre esto y esto las plazas ofertadas ahora bien el plan que se va a aprobar Dios mediante es decir si fuera antes en esto será este es decir que estamos poniéndonos aquí si quieren para que no parezca que estamos haciendo una venta excesivamente radical digamos de la reducción de plazas o que hay algún tipo de reserva que luego hay unas plazas que luego si se van a recuperar y en realidad son más en la peor situación imaginéramos que ya estuviera aprobado el plan de Yaisa que ya se hubiera llegado a un acuerdo que todavía no existe en ningún caso para estas dos circunstancias estaríamos aquí me da igual cual consideren ustedes ahora bien se va a aprobar esto Dios mediante si no está aprobado el plan de Yaisa se va a aprobar esto y eso supone una reducción incluso en esta hipótesis de ese 30% ahora bien este es el techo insular y aquí está recogido todo lo que está construido luego ¿cuál es el diferencial que se puede hacer? en el peor de los casos 8000 plazas nuevas divididas en el tiempo de vigencia del plan estamos planteando un ritmo de crecimiento anual de un 8% aproximadamente para que se pueda dividir y nada más estos son un poco los puntos porque los otros temas si hay alguna imagen de de las infraestructuras de de lanzarote de movilidad recordarle simplemente que hemos insistido en el tema rural el tema turístico porque es muy importante se aprueba también el plan territorial turístico pero el tema de infraestructuras recordarles por ejemplo que se recogía esta nueva variante que con un un trazado pactado con cada uno de los ayuntamientos por los cuales discurre y nada más que y luego pues en cuanto a infraestructuras que tenemos la previsión ante la incertidumbre de que hará AENA de prevenir que el aeropuerto pueda terminar necesitando crecer hacia el mar e incluso hacia el interior por tanto prudentemente contemplamos las dos circunstancias y luego estas previsiones del tema de infraestructuras como que ya les he adelantado y las previsiones que no tenemos diapositiva específica que se veía en el tema general de nuevos suelos para actividad económica para actividades universitarias etcétera siempre en el entorno habitado de Arrecife dentro de la filosofía de dotar de infraestructura donde la población vive que es casi podemos decir el eslogan del plan mejorar la calidad real de la población real de la isla